To destroy the works of the evil one and the kingdom of darkness with light and to rescue men from the law of sin This is the gospel of Christ To proclaim good news unto the poor El Evangelio de Cristo, compartiendo el mensaje de Jesús para salvación de las almas y ahora con ustedes, Josué Castorella This is the gospel of Christ Bienvenidos una vez más al programa El Evangelio de Cristo Estamos nuevamente contentos y agradecidos con nuestro Dios porque nos da la bendición de poder estar nuevamente en frente de ustedes trayendo el mensaje de la palabra de nuestro Dios y la lección que traíamos anteriormente es concerniente al infierno y vimos tres palabras que se refieren al infierno en el idioma griego La primera fue el Hades, la segunda fue el Tártaro y la tercera fue el Geena y eso es lo que la palabra de nuestro Dios nos dice concerniente a lo que es el infierno pero recuerden nada más así en pocas palabras el Hades nos habla de todo el lugar en sí completo lo que es el lugar de tormento y el paraíso pero también viene la palabra Tártaro que esa palabra Tártaro no se refiere a todo el lugar sino que se refiere solamente al lugar de tormento donde fue llevado el rico en la lección que nos da el Señor Jesucristo en Lucas 16 pero también se utiliza la palabra Geena y la palabra Geena, acuérdese usted que decíamos que el Señor Jesucristo la utilizó en 11 de las 12 ocasiones que se utiliza esta palabra en el Nuevo Testamento pero ahora vamos a ver una lección más concerniente a este tema y el tema que estaremos tratando el día de hoy se titula La Realidad del Infierno vamos a ver lo que nos dice Mateo capítulo 25 verso 41 y vamos a leer las Sagradas Escrituras para que nosotros sepamos que es lo que nos dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 25 verso 41 y leemos estas palabras Aquí el Señor Jesucristo es el que está hablando y es el que está diciendo estas palabras no podemos contradecirlo, no podemos darle la contra a nuestro Señor Jesucristo Si el Señor Jesucristo nos está diciendo, nos está mencionando que va a haber un lugar, dice ahí un lugar que se conoce como el fuego eterno y que dice que está preparado para el diablo y para sus ángeles tenemos que creer lo que Él dice No podemos nosotros basar nuestras teorías en lo que la gente o lo que las religiones nos mencionan tenemos que ir directamente a la palabra de nuestro Dios tenemos que ir directamente a las Sagradas Escrituras abrir las páginas de la Biblia y ver qué es lo que nos dicen ellas concerniente a esos temas vamos a ver qué es lo que podemos aprender en este día concerniente a este tema y en primer lugar vamos a ver cuál es la definición de infierno y vamos a ir primero al diccionario tenemos la curiosidad de saber qué es lo que el diccionario nos dice que es lo que el diccionario nos menciona concerniente a este tema y le voy a leer lo que el diccionario dice en la doctrina tradicional cristiana lugar donde los condenados sufren después de la muerte es un castigo eterno en diversas mitologías y religiones no cristianas lugar que habitan los espíritus de los muertos y también dice lugar o situación que causa gran sufrimiento o malestar también el diccionario nos dice que es sufrimiento o es un malestar muy grande y eso es lo que en alguna de las cosas que leemos nosotros en el diccionario pero también nos dice el diccionario que en la religión cristiana es el estado de privación definitiva de Dios y eso es interesante fíjese en la religión cristiana es el estado de privación definitiva de Dios eso es lo que nos dice el diccionario con respecto a el infierno pero que es la definición de acuerdo a la Biblia bueno como lo mencionábamos la semana pasada del griego Hades, Tártaro o Geena esas tres las encontramos en el Nuevo Testamento una vez más Hades, Tártaro y Geena esas tres las encontramos en el Nuevo Testamento pero también viene una palabra en el Hebreo que se le conoce como el Seol y esa la encontramos en el Antiguo Testamento usted puede leer si gusta el Salmo capítulo 16 verso 10 pero también esa la encontramos en el Nuevo Testamento en Hechos 2.27 cuando se refiere al Hades Seol en el Hebreo Hades en el Griego pero acuérdese que es una sinécto que es hablar la parte por el todo o el todo por la parte y es cuando se refiere a todo el lugar en sí completo entonces eso es la definición concerniente a las Sagradas Escrituras a la Biblia pero vamos a ver que es lo que dice la gente acerca del infierno que es lo que la gente nos dice concerniente al infierno bueno algunos dicen que el infierno no existe eso es lo que la gente dice o eso es lo que la gente menciona que el infierno no existe y bueno respetamos las opiniones de todas las personas también algunos dicen que el infierno existe pero que no es eterno dicen que será destruido en la segunda venida de Cristo y bueno eso es lo que también mencionan las gentes en este tiempo algunos dicen que el infierno existe y que es un lugar de sufrimiento eterno eso es lo que la gente menciona concerniente al tema del infierno dicen que el infierno existe y que es un lugar de sufrimiento eterno bueno acabamos de ver que es lo que la gente dice vemos la definición del diccionario vemos la definición de la Biblia vemos que es lo que dice la gente ahora vamos a ver que es lo que dicen las religiones concerniente al infierno y causa curiosidad saber que es lo que las religiones nos dicen hoy en día concerniente a esta palabra infierno y voy a mencionar algunas religiones a lo mejor usted las conoce a lo mejor algunas no las conoce pero llama la atención de lo que las religiones nos dicen en una religión china que dice que hay un juicio y después reencarnación o un infierno temporal hasta que vayan a un tipo de paraíso budista eso es lo que la religión china nos menciona es lo que los dice ahora los católicos protestantes y ortodoxos que es lo que nos dicen ellos o que es lo que ellos dicen con respecto al infierno dicen que hay un cielo eterno o infierno o también mencionan a un purgatorio temporal un purgatorio temporal en el cual va el alma y después de un novenario después de una serie de de que hacen ellos el alma escapa del infierno y se va al cielo directamente con Dios y eso es lo que mencionan ellos ahora también el epicureanismo menciona que no hay vida después de la muerte el alma se disuelve cuando el cuerpo muere eso es lo que dice el epicureanismo no hay vida después de la muerte el alma simplemente se disuelve cuando el cuerpo muere se fijan lo lo interesante que es saber lo que las demás religiones mencionan concerniente al infierno también está el islam el islam aunque usted no lo crea ellos creen en el infierno pero hay una religión que usted y yo conocemos que son los testigos de Jehová ellos mencionan que no hay infierno que está el cielo para 144 mil testigos escogidos que hay cielos nuevos y tierra nueva para los demás testigos y que todos los demás serán aniquilados y eso es lo que ellos enseñan y esa es la doctrina que prevalece con ellos concerniente al infierno entonces tenemos también a los adventistas del séptimo día ellos mencionan que no hay infierno es una entre comillas pausa de tranquilidad seguida por la eternidad en el cielo o la no existencia y son diferentes opiniones diferentes situaciones las que nos encontramos y diferentes puntos de vista que la gente tiene y las religiones tienen concerniente a lo que es el infierno pero ¿qué dice la Biblia acerca del infierno? esa es una de las preguntas que nosotros todos nosotros nos debemos de hacer ¿qué dice la Biblia acerca del infierno? es interesante saber qué es lo que dice el diccionario es interesante también saber qué es lo que dice la gente podría ser un poco interesante qué es lo que dicen las religiones concerniente al infierno pero lo más importante y lo que a nosotros nos debe de interesar más es lo que dice la Biblia acerca del infierno ¿para qué? para que nosotros quitemos todas nuestras dudas quitemos todos nuestros pensamientos negativos malos y todo lo que nosotros podamos tener y dejar que la palabra de Dios que las sagradas escrituras sean las que nos den la respuesta de esto que estamos tratando ¿qué dice la Biblia acerca del infierno? bueno eso es lo que vamos a ver en primer lugar nos dice que es un lugar de tinieblas y vamos a abrir la palabra de nuestro Dios y vamos a meditar en ella y voy a invitarle a que abra su Biblia en Mateo capítulo 8 y vamos a leer en el versículo 12 y vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de nuestro Dios malos hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera ahí será el lloro y el crujir de dientes Mateo capítulo 8 versículo 12 que es lo que la Biblia nos dice concerniente al infierno que es un lugar de tinieblas malos hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera ahí será el lloro y el crujir de dientes qué es lo que nos dice la palabra de Dios concerniente al infierno en Mateo capítulo 22 verso 13 leemos estas palabras entonces el rey dijo a los que servían atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera ahí será el lloro y el crujir de dientes Mateo capítulo 22 verso 13 entonces qué es lo que nos dice nuevamente la Biblia concerniente al infierno que es un lugar de tinieblas y fíjense lo que dice segunda de Pedro capítulo 2 verso 4 que lo leíamos en la lección pasada porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de obscuridad para ser reservados al juicio bueno lo primero que vemos nosotros concerniente a las sagradas escrituras es de que la palabra de nuestro Dios nos dice que es un lugar de tinieblas y eso es lo que la palabra de Dios nos dice podemos escuchar lo que dicen las religiones podemos escuchar lo que dice la gente pero lo más importante es lo que dice la palabra de nuestro Dios ahora que el que más nos dice la palabra de Dios concerniente al infierno bueno la palabra de Dios nos dice que es un lugar de castigo Mateo capítulo 25 verso 46 leemos estas palabras e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna se fija que es lo que estamos de donde estamos sacando toda esta información estamos sacando de las sagradas escrituras estamos sacando de la palabra de Dios y la palabra de Dios nos dice que es un lugar de tinieblas y nos dice que es un lugar de castigo y no lo estamos diciendo nosotros lo está diciendo la palabra de Dios pero también nos dice la palabra de Dios que infierno es un lugar de fuego que nadie podrá apagar dice Marcos capítulo 9 verso 43 si tu mano te fuere ocasión de caer córtala mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado eso es lo que leemos nosotros en Marcos capítulo 9 verso 43 es un lugar de fuego que nadie podrá apagar amigo y hermano que me escuchas en este día en este momento quiero invitarte a que leas la palabra de Dios y a que tú mismo te des cuenta que es lo que dice la palabra de Dios concerniente o con respecto al infierno la palabra de Dios es clara y nos dice que el infierno es un lugar de tinieblas que el infierno es un lugar de castigo y que el infierno es un lugar de fuego que nadie podrá apagar pero también la palabra de nuestro Dios nos dice que es un lugar de condenación un lugar en el cual los condenados estarán y morarán por toda la eternidad en Mateo capítulo 23 verso 33 leemos estas palabras serpientes generación de víboras como escaparéis de la condenación del infierno y quien fue el que mencionó estas palabras sino el Señor Jesucristo el Señor Jesucristo le dice a las personas que estaban ahí sobre todo a los fariseos les dice serpientes generación de víboras como van a escapar ustedes de la condenación del infierno es una pregunta que les hace el Señor Jesucristo es claro concerniente a este tema pero también la palabra de nuestro Dios nos dice que es un lugar de intenso dolor y vamos a leer una parte de lo que dice Lucas capítulo 16 verso 23 y 24 solamente vamos a leer algunas frases de esos versículos en el Hades alzó sus ojos y fíjense lo que dice estando en tormentos y más adelante le dice el rico Abraham porque estoy atormentado en estas llamas como se sentía el rico en ese momento en tormento en Mateo capítulo 25 verso 30 leemos y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera ahí será el lloro y el crujir de dientes eso dando a entender el intenso dolor el cual tendría que padecer esta persona entonces ¿a quién vamos a creer y a quién le vamos a dar la razón a lo que dice la gente a lo que dice el diccionario a lo que dicen las religiones o a lo que dice Dios pero no es todo la palabra de nuestro Dios también nos dice que es un lugar donde no hay reposo no hay reposo para las personas que están en ese lugar es un lugar donde nadie desearía estar y a donde nadie le decíamos que esté o que vaya es un lugar donde no hay reposo Apocalipsis capítulo 14 verso 11 leemos estas palabras no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen ni nadie que reciba la marca de su nombre Apocalipsis capítulo 20 verso 10 y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta y fíjese esto amigo y hermano y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos que tremendo hermanos y amigos tremendo lo que está sucediendo y lo que va a suceder en ese lugar una vez más esta cita el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre que va a pasar ahí donde estaban la bestia y el falso profeta que va a suceder con ellos van a ser atormentados día y noche por cuánto tiempo por los siglos de los siglos quisiera usted estar en un lugar semejante a este quisiera usted reposar por toda la eternidad en un lugar como ese estoy seguro que no estoy seguro que ni a usted ni a mí nos gustaría estar en un lugar semejante al que estamos nosotros mencionando en este momento es difícil es duro pero es la realidad de las cosas ahora que más nos dice la palabra de nuestro Dios concerniente al infierno nos dice que es un lugar eterno ahorita le mencionábamos lo que leíamos en Apocalipsis van a ser atormentados día y noche por los siglos de los siglos pero también la palabra de nuestro Dios dice que es un lugar eterno Mateo capítulo 25 versículo 41 lo leímos al principio y leímos las palabras de nuestro Señor Jesucristo eran estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna unos al castigo pero castigo que al castigo eterno y otros a la vida a la vida que la vida eterna ¿cuál de los dos preferimos nosotros el castigo o la vida estoy seguro que todos preferimos la vida eterna al castigo eterno dice segunda carta a los tesalonicenses capítulo 1 versículo 9 los cuales sufrirán pena y fíjate esta frase de eterna perdición ellos van a sufrir pena de eterna perdición excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder que triste va a ser ese momento cuando las personas estén uno sufriendo pena pena de eterna perdición y número dos excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder dos cosas muy tristes para las personas número uno van a sufrir eternamente número dos van a ser excluidos completamente de la presencia del Señor y no queremos nadie a nadie o no queremos que nadie pase por esa situación el infierno denota oscuridad y la oscuridad simboliza la desolación de ese lugar la oscuridad la desolación de ese lugar pero también va a haber llanto y el llanto simboliza el dolor en ese lugar el dolor que se va a sufrir estando en ese lugar y viene la frase el crujir de dientes el crujir de dientes simboliza la angustia de ese lugar esa es la angustia que nosotros vamos a sufrir si no obedecemos el evangelio una vez más la oscuridad simboliza la desolación de ese lugar el llanto simboliza el dolor en ese lugar y el crujir de dientes simboliza la angustia de ese lugar llegamos a la conclusión que conclusión es a la cual nosotros llegamos bueno llegamos a la conclusión de que el pecado demanda que exista el infierno el pecado entró al hombre y el pecado fue lo que ocasionó o es lo que demanda que exista el infierno romanos capítulo 6 verso 23 el pecado tiene que ser castigado primera de juan capítulo 3 verso 4 puesto que el pecado es trasgresión de la ley según lo que leemos en primera de juan 3 4 entonces el pecado tiene que ser castigado romanos capítulo 6 verso 23 si no hubiera castigo por trasgredir la ley entonces no hubiera necesidad de que se tuviera una ley si no hay castigo por trasgredir esa ley entonces para qué tener una ley con esto estamos diciendo que el pecado demanda que haya o que exista un infierno para castigar los trasgresores de la ley de Dios la vida después de la muerte demanda que exista el infierno no nada más el pecado demanda que existe el infierno sino también la vida después de la muerte demanda que existe el infierno Cristo habló de la vida después de la muerte Mateo capítulo 22 del versículo 23 al 33 el Señor Jesucristo habló de la vida después de la muerte entonces la vida después de la muerte demanda que exista el infierno tenemos el claro ejemplo del rico y Lázaro en Lucas capítulo 16 versículos 19 al 31 entonces la vida después de la muerte demanda que existe el infierno la existencia de Satanás número 3 y sus ángeles demanda que existe el infierno no nada más el pecado demanda que existe el infierno no nada más la vida después de la muerte demanda que existe el infierno sino que también la existencia de Satanás y la de sus ángeles demanda que exista el infierno vamos a citar nuevamente Mateo capítulo 25 verso 41 entonces dirá también a los de la izquierda apartados de mí malditos al fuego eterno preparado para Satanás y sus ángeles pero también en Judas versículo 3 leemos estas palabras y a los ángeles que no guardaron su dignidad sino que abandonaron su propia morada los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día estos dos versículos nos indican y nos dan a entender de que va a llegar el momento va a llegar el día el día del juicio en el cual Satanás y sus ángeles y todos los suyos serán echados en el infierno por eso decimos que la existencia de Satanás y sus ángeles demanda que exista el infierno hemos visto en este momento en esta lección hemos visto lo que la gente dice del infierno lo que el diccionario dice del infierno lo que las religiones dicen del infierno pero también hemos visto lo que la Biblia dice del infierno con cual de los de los cuatro nos quedamos nosotros usted se va a quedar con lo que dice el diccionario se va a quedar con lo que dice la gente se va a quedar con lo que dicen las religiones o se va a quedar con lo que dice Dios la lección es clara y creemos nosotros que todos nos vamos a quedar con lo que dice Dios es por eso que necesitamos meditar estudiar profundizarnos en la palabra de Dios y ver que es lo que nos dice la palabra de Dios concerniente al infierno le invito a que usted en su casa medite estudie habla abra las páginas de la Biblia de la palabra de Dios y que medite lo que acabamos de ver lo que acabamos de estudiar lo que acabamos de analizar y saque sus propias conclusiones y vea que lo que dice Dios es lo que tiene más valor para nuestras vidas que Dios les bendiga en este hermoso día y si Dios lo permite nos vemos en la próxima lección de la Biblia de la Biblia de la Biblia ¡Gracias!